¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Y te hago la invitación a que te suscribas si todavía no estás suscrita. Es completamente gratis. Y para que YouTube te notifique cuando yo suba un video, te invito a que prendas esa campanita de notificaciones. Y también que me regales un like al videíto si te gustó. Así apoyas al canal y apoyas al video para que más personas puedan aprovechar las ofertas que por aquí les compartimos todos los días. Y bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos en la tienda de Dólares General. Les quiero compartir algunas ideas de compras que ustedes pueden estar realizando para el día sábado 24 de diciembre. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar por aquí escogiendo los primeros productos que serían el Gain. De los que tienen el precio de $4.50. Vamos a estar utilizando un cupón digital de $1 dólar. Ya sea que te quieras llevar el Gain Softener, te quieras llevar los Gain Fireworks, te quieras llevar los Gain Flix de $4.50. Usted decide. Y vamos a estar utilizando el cupón de $1 dólar. Por aquí también vamos a estar agregando lo que sería un Gain. Pero de los que tienen el precio de $5.50. Y vamos a estar utilizando cupón digital de $1 dólar también para este. También vamos a agregar lo que sería un Fab Freeze con el precio de $4 dólares. Y vamos a estar utilizando cupón digital de $2 dólares. También por aquí vamos a estar agregando lo que sería una pasta colgate de las más fresh. Tienen el precio de $3 dólares. Y vamos a estar utilizando cupón digital de $1 dólares. Recuerden escanear sus pastas para ver si es que cupón califica a la que te estás llevando. Porque a veces algunas no califican. Entonces, por aquí también vamos a estar agregando un Down. Aquí en esta tienda no había. Pero vamos a agregar uno de estos que tienen el precio de $2.75. Tenemos un cupón digital de $0.50. Y para terminar vamos a estar agregando unas servilletas de la marca Sparkly. Esas tienen el precio de $6 dólares con $0.95. Y vamos a estar utilizando un cupón digital de $2 dólares. Aquí en esta tienda no las estuve encontrando. Pero son de las que traen 6 rollos. Que equivalen a 12 rollos. Vamos a agregar una de esas. Ya les mencioné que cuestan $6.95. Y tenemos un cupón digital de $2 dólares. Así que por aquí serían todos los productos. La pasta Colgate, Fabrice, Gain, Gain Stoffner, el Down y las servilletas. Serían un total de $26 dólares con $0.70. Vamos a descontar el cupón de $5 en $25. Descontamos cupón de $1 para cada producto del Gain. $2 dólares para el Fabrice. $1 dólares para la pasta Colgate. $0.50 para el Down. Y $2 dólares para las servilletas. Así que después de descontar todos los cupones por esta idea de compra. Tocaría pagar la cantidad de $14 dólares con $0.20. Más los impuestos. Esta sería una primera opción de compras. Para realizarla el día sábado 24 de diciembre. Los cupones digitales solamente se pueden utilizar una sola vez por cuenta. Entonces, continuamos por aquí con otra opción de compra. Aquí vamos a estar agregando un producto de L-Type con el precio de $5.50. Y vamos a estar utilizando un cupón digital de $2 dólares. Como pueden ver, hay un cupón digital de $1 dólares y cupón digital de $2 dólares. Dele clic solamente al de $2 dólares, al de más alto valor. Entonces, por aquí vamos a agregar una pasta Colgate con el precio de $3 dólares. Cupón digital de $1 dólares. Ahora, nuevamente estamos agregando las servilletas de Sparkle. O como se diga, de las que tienen el precio de $6.95. Y vamos a estar utilizando el cupón digital de $2 dólares. Y aquí en esta tienda estaba como que media vacillita en cuestión de papel y eso. Por aquí también vamos a agregar lo que serían las bolsas de basura de la marca Hefty. Estas están en promoción a $2 por $10 dólares. Su precio regular es de $5.95. Pero están a $2 por $10 dólares y tenemos un cupón digital de $1 dólares. Así que por aquí tenemos todos los productos. Lo que serían las dos bolsas de basura, el thai, la pasta Colgate y las servilletas. Sería un total de $25 dólares con 45 centavos. Descontamos nuestro cupón de $5.25, descontamos el cupón de $2 dólares para las servilletas, $1 dólares para la pasta Colgate, $2 dólares para el thai pot y $1 dólares para las bolsas de basura. Así que después de descontar todos los cupones por esta idea de compras, tocaría pagar la cantidad de $14 dólares con 45 centavos más los impuestos. Recuerden que al momento de pagar, usted ingresa su número de teléfono para que sus cupones digitales se le apliquen automáticamente. Así que esta sería una segunda opción de compras. Bien, para nuestra tercera opción de compras, podemos agregar lo que sería un Bounty de los paquetes bien grandes. Tienen el precio de $21 dólares, tenemos un cupón digital de $3 dólares o pueden agregar lo que sería un Charmin de los paquetes también grandes. Tienen el precio de $20 dólares y también tenemos un cupón digital de $3 dólares. Por aquí les voy a estar dando la opción de compras agregando el Charmin de $20 dólares y también vamos a agregar lo que sería un Thai pot con el precio de $5.50. Serían esos dos productos, el Charmin o Bounty y el Thai. El Bounty cuesta $21 dólares, así que si escoges eso, te va a salir un dólar más. Sería un total de $25.50. Descontamos cupón de $5.25, descontamos cupón de $3 y cupón de $2 y tocaría pagar la cantidad de $15 dólares con 50 centavos más los impuestos. Por aquí también sería otra opción de compra, escogiendo un Downy con el precio de $6 dólares con $95 centavos. Puedes escoger este o el líquido y tenemos un cupón digital de $2 dólares para el Downy. Por aquí también vamos a estar escogiendo lo que sería un Fabrice con el precio de $4 dólares. También vamos a escoger un Thai pot con el precio de $5.50 y también vamos a escoger un Downy con el precio de $2.75, cupón digital de $0.50 centavos. Por aquí al lado le pongo la imagen de los productos y como les mencioné, sería el Thai pot, Fabrice, Downy y el Downy. Para esta idea de compra también vamos a estar agregando unas servilletas del Sparkly que van a precio de $6.95, cupón digital de $2. Por todos estos productos se nos hace un total de $26.15, descontamos todos los cupones mencionados para cada producto. Así que después de descontar todos los cupones por esta idea de compras pagaríamos $12 dólares con $0.65 centavos más los impuestos. Para esta última idea de compra vamos a estar agregando unas Musinex con el precio de $3.65, vamos a estar utilizando cupón digital de $2 dólares. Por aquí al lado les voy a estar poniendo una imagen de los cupones y el producto. También vamos a estar agregando lo que sería un producto de el Downy con el precio de $6.95 centavos y vamos a estar utilizando un cupón digital de $2 dólares. Para esta también vamos a estar agregando lo que sería un shampoo o acondicionador de Herbal Essences con el precio de $7.30 centavos y tenemos un cupón digital de $4 dólares de descuento en dos productos. Así que por estos cuatro productos sería un total de $25 dólares con $0.20 centavos. Vamos a descontar el cupón de $5.25, $2 dólares, $2 dólares y $4 dólares. Así que después de descontar todos los cupones vamos a estar pagando $12 dólares con $0.20 centavos más los impuestos. Así que eso sería todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado estas ideas de compras. Nos estaremos viendo hasta un próximo video. Recuerden suscribirse, regalarme un like. También me pueden seguir en mis redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Por allá me encuentran como Ahorrando con Marieles. Bye. Hasta un próximo video.